En la comunidad de Guadalupe Yancuitlalpan, en el municipio de Tianquistenco, Estado de México, decenas de tejedores de lana trabajan para preservar los textiles que han vestido habitantes de toda la región y artistas de la talla de Marilyn Monroe. Los tejidos de lana de Hualupita, como es conocida la localidad, se elaboran prácticamente desde su fundación en el siglo XVII. Juventino López, artesano textilero, comenzó a elaborar zarapes en 1953, sin embargo, hoy en día el número de artesanos es muy reducido debido a la variedad de telas sintéticas en el mercado. La calidad de su trabajo, la han reconocido diversas personalidades e incluso sus originales diseños han llegado al Vaticano. Los artesanos realizan un proceso de manufactura que va desde la preparación de la lana hasta la confección de la prenda. El tiempo aproximado para elaborar un gabán va desde una semana hasta 30 días. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.